Bueno, el hecho de hablar de negligencia correspondería a que no existiera voluntad por parte del gobierno federal, del gobierno estatal o del gobierno municipal a resolver la situación tras el huracán Otis. La verdad es que yo considero que fueron dos tragedias, dos huracanes. El primero, desde luego, el natural, pero el segundo es el de la infodemia y creo que ese ha permeado todavía más. Y desgraciadamente no solamente ha permeado más, sino que ha sido todavía lucrativo para la clase política, para los medios de comunicación, para pseudoperiodistas, para pseudointelectuales, para la comentocracia. Se habla en un primer lugar de la respuesta. Muy bien, si hablamos de respuestas, hay que decirlo como es y yo estoy seguro que en estos momentos no abundarán muchos expertos en cambio climático o en fenómenos meteorológicos. Por eso, cuando alguien no domina el tema, normalmente lo que debería de hacer es escuchar a los expertos y la comunidad científica internacional concluye que Otis, no lo digo yo, lo dice la comunidad científica internacional, que Otis es uno de los mayores, mayores desastres naturales sin precedente alguno, no solamente en la historia de México, sino en la historia del mundo, porque la evolución con la cual domina y adopta tanta fuerza Otis en cuestión de horas de una tormenta tropical que habría que partir de ello, ¿no? Otis se pronosticaba como una tormenta tropical y es el mismo día, ojo, es el mismo día del impacto del huracán que se convierte de tormenta tropical a huracán. De por sí, una evolución de tormenta tropical a huracán ya es un evento, ya es un suceso, pero que en cuestión de horas pase de ser una tormenta tropical a un huracán categoría 5 es simplemente asombroso. Y sí, habla desde luego de la nula conciencia que ha tenido el planeta en torno al cambio climático, que de repente veo algunos que culpan a la refinería de Dos Bocas, ¿no? Como si Dos Bocas o las refinerías en general en el planeta Tierra tuvieran el mayor rubro de contaminación planetaria, cuando México, por dar nada más un dato, nada más aporta al 2.5% de contaminación a nivel planetario. Nada más China y Estados Unidos se comparten entre ellos casi el 35, el 40%, ¿no? La verdad es que si hablamos de respuesta por parte, yo ya ni siquiera diría del gobierno, sí, no del Estado mexicano. Veo que se resalta mucho el tema del tuit del presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver, el asunto en este caso me parece meramente un asunto del Estado de Guerrero y de la gobernadora Evelyn Salgado, al igual que de la alcaldesa de Acapulco. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a hablar de cobertura de tuits y demás por parte del Estado mexicano, que desde luego debe ser una obligación, pues desde luego que tampoco va a haber mucho efecto. Sépase y conózcase para la audiencia que Twitter México, nada más Twitter cuenta con nueve millones de usuarios mexicanos, tal cual. Nueve millones de usuarios mexicanos, de los cuales tres, ante las estadísticas que ha presentado el equipo o el nuevo equipo de lo que era Twitter y ahora es X con Elon Musk, se calcula que aproximadamente de esos nueve, tres millones son cuentas bots o cuentas troll. Entonces, imagínese que de los seis millones de mexicanos reales auténticos que navegan en Twitter, ahora X, de esos seis millones, ¿cuántos, por ejemplo, pudieron haber estado al pendiente de lo que ocurría en Guerrero? ¿No? ¿Cuántos de esos seis millones eran guerrerenses? ¿Cuántos de esos seis millones estaban en Acapulco? ¿No? Es decir, desde luego que es hasta me parece una situación de cortesía por parte de la presidencia de la República, porque sí, ¿qué haces? ¿Cómo avisas? Creo que esta situación, en todo caso, de la prevención y de la comunicación masiva, corresponde al gobierno de Guerrero, donde sí, ahí debe de reinar incluso la solidaridad entre los empresarios y los medios de comunicación de decir, óyeme, óyeme radiodifusoras, óyeme televisoras locales, óyeme periodistas, de cualquier manera, porque también debemos de saber que Guerrero no es un estado como Nuevo León. Por ejemplo, si ese evento hubiera sucedido en Nuevo León, estoy seguro que hubiera tenido más efecto un mensaje en redes sociales. ¿Por qué? Porque, para empezar, el 90% de la población en Nuevo León vive en el área metropolitana y casi todos cuentan con teléfonos y acceso a redes sociales. No es así en el estado de Guerrero, que es uno de los estados más obres, ¿no?, de la República Mexicana y que el acceso a Internet es totalmente nulo. Entonces, desde luego que tienes incapacidades para comunicar y prevenir a la población de manera eficiente, ¿no? Ahora sí que yo creo que se hizo lo que se tenía que hacer y lo que se pudo hacer, ¿no? Luego, en el tema de las ayudas, ¿no?, la respuesta ante el Estado mexicano. Yo comprendo hasta cierto punto por qué, de manera predilecta, el presidente López Obrador adjudica a que todas las ayudas lleguen a través del ejército mexicano, por una sencilla razón. ¿Por qué el ejército y por qué no las organizaciones civiles, o por qué no las organizaciones de la sociedad civil, o ONGs, en fin, en fin, en fin, en fin? Por una sencilla razón, porque ya sabemos que cuando de repente llega ayuda internacional para ser gestionada por elementos políticos o del Estado mexicano, normalmente suelen sacar raja política. Vayámonos al ejemplo de 2017, ¿no?, con el terremoto de la Ciudad de México, el gobernador de Morelos, por cierto, mi paisán, qué vergüenza, Graco Ramírez, ¿no?, gobernador de Morelos en ese instante, recibe ayuda internacional directamente al gobierno del Estado de Morelos, y al muy listo, al muy, muy, nada tonto el muchacho, decide tomar esa ayuda y ponerle en las bolsas de despensas de víveres, de artículos no perecederos, Graco Ramírez, es decir, promover su imagen como si él fuese el salvador, el dadivoso, el hombre humanista, el Mahatma Gandhi morelense, para decirle a todo el pueblo de Morelos, ve, aquí está la ayuda por parte del gobierno federal, cuando realmente no correspondía a Graco Ramírez, ¿no?, incluso constituyendo en diversos delitos electorales. Entonces, yo, en base a eso, yo sí entiendo que si el ejército mexicano, pues, tome la rectoría de la ayuda, porque si alguien no va a estar diciendo, fue el ejército mexicano de más, pues es propio el ejército mexicano, que está acostumbrado a actuar de esta manera tan intensa, pero no de ahorita, desde 1965, desde que se creó el plan DN-III, ¿no?, y así ha sido en diversas ocasiones. Yo no recuerdo a un solo mexicano que haya criticado la actuación del ejército en 1985, en el terremoto de la Ciudad de México, o tras diversos huracanes en épocas de Ernesto Cedillo Ponce de León, o incluso en el propio terremoto de 2017. ¿Por qué ahora? Porque hay una clara narrativa de desprestigio a las Fuerzas Armadas, y eso, desde luego, que también busca lucrar políticamente con una narrativa que apoye a la oposición. Tanto es así que el día de hoy, afuera de Palacio Nacional, hay tres, cuatro personas que definitivamente no están manipuladas, no están sesgadas, no están influenciadas por intereses populares ni políticos, que llevan su letrero de Somos de Guerrero y se los vamos a cobrar en el 2024. ¡Viva Soche! O sea, si eso no es politizar el asunto, obviamente, para jalar agua a la canoa de cada quien, pues me queda perfectamente claro que sí, desde luego, ha pegado bastante en la infodemia. Decías, Fernando, que había retenes militares, eso es totalmente falso. Te puedo decir que yo estuve personalmente 72 horas en el estado de Guerrero una vez ocurrida la tragedia. Ya dimos vueltas de ida y regreso en el maxi túnel, que es la última frontera para llegar a Acapulco, y las cuatro casetas previo a llegar a Acapulco, todas están con las plumillas abiertas. Hay presencia, sí, de la Guardia Nacional, pero eso ha sido de toda la vida. Desde luego que elementos, antes la Policía Federal era la que estaba en las casetas, a veces, a veces en ciertas zonas el Ejército Mexicano. Ahora naturalmente será la Guardia Nacional. Pero que alguien te pare y te diga ¿a dónde vas? Trae esa ayuda. ¿Te voy a quitar tu ayuda? Claro que no, eso jamás sucedió. Y te lo digo yo que fui testigo que pasamos tres, cuatro veces de ida y vuelta al maxi túnel y nosotros llevábamos nuestros propios víveres, nuestras propias despensas para repartirlos. Y ojo, nosotros no la dimos a una organización civil ni a una ONG. Es más, ni siquiera se las dimos al Ejército ni a una institución del gobierno ni a la Secretaría del Bienestar ni absolutamente a nadie. Nosotros fuimos al lugar de los hechos y visitamos colonias populares para repartir personalmente esas despensas y esos víveres. Nadie, nadie Fernando nos detuvo. Esa fue una noticia falsa que empezó a circular pues periodistas que mira que estoy siendo bastante generoso al llamarlos periodistas de la oposición, no afines a la oposición. Ahí ves a Pascal Beltrán del Río publicando un video que es justamente ese que se está mostrando en pantalla que dice básicamente muestra imágenes de cómo elementos de las Fuerzas Armadas está retirando artículos artículos de primera necesidad y después terminó diciendo la Secretaría de Seguridad Pública ¿no? el gobierno federal y sí, luego lo ratificamos en Reporteros MX que ese video correspondía a Aguascalientes a 700 kilómetros de Guerrero y no solamente Aguascalientes sino que también se trataba de un video de septiembre cuando este evento sucedió en octubre entonces dices tú óyeme ¿de dónde sale esto? y luego Pascal que es un absoluto genio dice no, 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 no pero yo jamás dije que era el video de Guerrero pues qué bonito qué bonito en plena tragedia de Guerrero cuando todos los mexicanos están buscando información auditiva visual crónica periodística del asunto de Guerrero y no contextualizar lo que estás publicando en medio de un torbellino de infodemia pues es obviamente una situación falsaria es una situación hipócrita es una situación que la verdad ha permeado mucho sí, vino el huracán de Otis, Julio pero desgraciadamente también vino el huracán de la infodemia y desgraciadamente las víctimas ahí son millones millones de mexicanos desgraciadamente pueden sucumbir ojo, sucumbir ante las diversas formas que tiene la derecha lo ha mostrado históricamente para manipular óyeme qué es eso de promover tendencias de que no donen va en contra de la tradición histórica nacional de todos los estados ante tragedias nacionales te lo dice alguien que es de Tabasco Fernando nos inundamos de repente cada cierto de tiempo Tabasco es una planicie geográficamente ya diversas teorías también de que se dicen que se inunda la refinería no, Tabasco es una planicie o sea una cosa es una inundación y otra cosa es un encharcamiento pero cuando hay una inundación que se puede derivar debido a las fuertes lluvias o al digamos el drenaje o la sobre carga de la presa Peñitas desgraciadamente pasan ese tipo de cosas y saben quién sale a ayudar los otros estados porque yo creo que México sí se ha convertido en ese plano de hermandad en una república que ahora la oposición o líderes de oposición o como antócratas de oposición digan no donen simplemente se me hace nefasto se me hace deleznable y pone en duda una acción que es tan altruista como la de Duda Antes de darte la réplica Fernando déjenme preguntarles sobre el papel brevemente porque ya Fernando criticaba y decía no se les avisó pero déjenme presentarles este audio breve del noticiero de Ciro Gómez Leiva que se transmitió a las 10.30 tiempo del centro 24 de octubre esto esto es lo que Ciro Gómez Leiva previo al huracán el huracán Otis que hace una hora se intensificó a categoría 5 está provocando pues lluvias y muy fuertes vientos en el puerto el puerto de Acapulco se tiene previsto el sistema meteorológico tiene previsto que el huracán toque tierra cerca de Acapulco por ahí un poquito antes de las 6 de la mañana todas las alertas han sido encendidas todos los avisos han sido ya difundidos ante la fuerza del huracán vamos a tener el reporte minuto a minuto de cómo va avanzando en el curso del programa y lo último de la información bueno y como veíamos al inicio del programa el huracán Otis se acerca ya al puerto de Acapulco las autoridades han activado la alerta máxima debido a la intensidad y a su categoría 5 de acuerdo con Conagua en las próximas tres horas se esperan lluvias muy fuertes en Acapulco la zona centro de Guerrero en la montaña y en Tierra Caliente se esperan también vientos de hasta 270 kilómetros por hora y oleajes de 10 metros de altura las autoridades de Guerrero han pedido a la población evitar cruzar ríos calles inundadas además de alejarse de estas zonas de playa y mar lluvias que también van a afectar a Oaxaca y Chiapas en las próximas horas el presidente López Obrador hizo un llamado a la población de la Costa Grande de Guerrero para que acepten trasladarse a los refugios se mantengan en lugares seguros alejados igualmente de ríos arroyos barrancas y estén en alerta ahí está Ciro Gómez Leyva 1030 hablando sobre el huracán dice lluvias fuertes vientos le dedicó 54 segundos y luego adelante el noticiero le dedicó otros segundos más y ahí aparece Germán Martínez Cáceres porque de los 30 minutos del noticiero previo al huracán 5 categoría 5 Ciro Gómez Leyva le dedicó más tiempo a hablar de Germán Martínez Cáceres más hablar de Xochitl Gálvez que alertar a la población a su audiencia en un programa en vivo en televisión abierta no sé cuántos ciudadanos escuchan el programa pero esto creo yo es criminal que un medio de comunicación y presume Ciro Gómez le iba a tener un equipo profesional y en una entrevista él dijo nuestro noticiero es de los mejores a nivel mundial tenemos equipo que hace producciones tipo BBC ¿cuál es el papel de los medios en específico monitorea TV Azteca hicieron un buen papel Televisa buen papel Milenio Televisión buen papel avisaron y se enfocaron a decir esto es un afiso no es un juego lluvias y fuertes vientos ¿qué dices ante la respuesta de un medio en este caso? No todo mira hay que escuchar los testimonios los hoteleros no informaron a los a los huéspedes porque no les informaron a los hoteleros incluso el había dos miembros del gabinete estatal inaugurando la convención minera media hora después del famoso tuit que fue inocuo como bien lo dijo Manuel la gente en Guerrero no tiene twitter tiene ahí Manuel tiene toda la razón el el tuit fue absolutamente inútil ¿no? y lo que te dice la gente es que no se enteraron de la gravedad ahora si hay un minuto a minuto tanto del meteorológico nacional como de la del consejo nacional de huracanes de Miami en donde van diciendo cómo se va desarrollando y las alertas que emitieron hubo un texto muy difundido de Penilei Ramírez en donde estuvo precisamente documentando esto por eso yo me detengo en dos momentos la alerta temprana de huracán que fue aproximadamente a las cuatro de la tarde del del martes ¿no? del martes o sea veintiocho horas antes del tuit cuatro de la tarde del martes dicen alerta temprana de huracán hay posibilidad de que haya huracán ¿no? aunque tiene razón Manuel cuando dice que fue un hecho inédito y que su intensificación fue frenética y no se estaba esperando pero veintiocho horas antes mandaron una alerta pero la más grave es la de las dos de la tarde porque ahí las dos de la tarde alertan de la intensificación rápida del huracán que puede tener problemas es decir de las dos de la tarde a las ocho y media de la noche que saca el tuit López Obrador se desperdiciaron seis horas valiosas ya las ocho y media incluso ya los vientos eran durísimos las personas tenían mucha dificultad para hacer algo con esa información pero bueno no es la especialidad de este gobierno se han debilitado las capacidades institucionales del país no son la prioridad de este gobierno no son el fortalecimiento de instituciones el hecho de que hayan desaparecido el Fonden te da una idea a Marte está comprobado que parte de ese Fonden se fue a financiar el Tren Maya está aclarado y lo que tenemos es simplemente la saliva del presidente que va a poner 61 mil millones de pesos de los cuales hoy veo en la prensa que la mitad son con donaciones y la verdad es que el tamaño de la tragedia es mucho más y ahora qué bueno la verdad es que a Manuel le falta un poco de información quizás porque no lo vivió a nosotros sí nos tocó vivir el 85 la crisis del 85 fue precisamente porque llegó el gobierno con el ejército a sacar a los ciudadanos yo lo viví aquí en la ciudad de México y te lo pueden decir esa es la crónica y sin embargo los ciudadanos salieron o salimos yo estaba muy chavo en ese momento en 85 y de alguna manera participamos en las labores de rescate pero el primer después del pasmo oficial lo que hicieron fue sacar a los ciudadanos con el ejército de eso puedes ver todos los testimonios del mundo y creo que ese fue el error que cometieron luego sí rectificaron y dejaron pasar a todo mundo al principio cuando el presidente puso su grabación esa como esa de que ya se sentía que estaba porque no ha puesto un pie en Acapulco hizo su performance para hacer como que iba Acapulco en una en una carretera que sabía donde había deslave de esa famosa foto donde los militares porque se convirtió en el primer damnificado de la nación y entonces los militares fueron a rescatar al primer damnificado de la nación cuando estaba el problema bastante más lejos de todo pero este mandó una una este una grabación diciendo que la ayuda no iba a ir de ninguna manera por la sociedad civil eso ya está rebasado tú nada más puedes ver lo que están entregando de comidas la sociedad civil de manera directa y qué bueno pero me parece que el problema fue poner por inicio el control electorero sobre las necesidades porque sí tiene razón Manuel hay un huracán de infodemia pero el epicentro de ese huracán es el palacio nacional no hay un presidente que haya mentido tanto a nivel mundial tú te acordarás Julio de cuántas mentiras le cacharon a Trump bueno López Obrador ya rebasó las cien mil mentiras en la mañanera no y nada más que sea peor que Trump simplemente habla más que Trump pero a los populistas mentir le sale natural nada más para que la audiencia esté enterada y le esté de seguimiento a lo que está diciendo ¿cuál es la base de de la de lo que dices que miente mucho puso una es spin es este spin es un es una es un programa académico Luis Estrada de Luis Estrada exactamente nada más para dar contexto y hace un trabajo este puntual sobre las afirmaciones del presidente nada más por ejemplo Fernando dame un segundo dame un segundo ya se resolvió el problema de la luz eléctrica en Acapulco pues vimos inmediatamente que eso era mentira no déjame déjame nada más constatable déjame nada más a la audiencia darle contextualización a lo que está diciendo Luis Estrada y aquí no quiero meterme en el debate pero cada dato que yo tenga a la mano que sea yo lo tenga palpado Luis Estrada quien está acusado de participar su empresa en la estafa maestra nada más para que la audiencia tenga ese ese dato Luis Estrada también participó en el gobierno de Felipe Calderón y también Luis Estrada se asoció con un vocero del gobierno de Felipe Calderón y obtuvieron contratos adjudicados de manera directa Luis Estrada es la persona la que está citando Fernando Beláuzarán y han citado muchos comunicadores como la persona que mide el número de mentiras que dice el presidente de la república pero hay que tener ese dato creo que es importante quien es Luis Estrada acusado no por mí sino que apareció en el reforma que su empresa es parte de la estafa maestra continúa por favor de acuerdo Julio pero en lógica elemental de palitos uno los argumentos o los juicios tienen que sostenerse por sí mismos una cosa no es verdad porque la diga fulano ni es mentira porque la diga sultano hay que ver las cosas se tienen que constatar y el caso de la energía eléctrica se constató que era mentira y se constató en vivo y estaban ahí y hay que escuchar a los damnificados esos son o sea el damnificado la víctima no es el presidente los damnificados están en Acapulco en Guerrero no los quiso no les quiso dar la cara así como no le da la cara a las madres buscadoras porque se siente mal que el protagonista del victimismo no sea él y no les ha dado la cara a las madres buscadoras mexicanas tampoco le dio la cara a los damnificados y por eso los damnificados vienen independientemente de qué partido sean todos todos tienen tienen el mismo derecho y todos están padeciendo las mismas cosas y son constatables y qué bueno que los medios de comunicación hayan ido y constatado en el lugar de los hechos las cosas y les hayan dado la voz a los damnificados y hay que escucharlo ese es el tema y lo que te dicen los damnificados es yo no me enteré yo no sabía dejaron dejaron el saqueo tremendo el saqueo se desplazó incluso de los de los grandes consorcios comerciales se desplazó a las casas habitación y tuvieron que hacer grupos de autodefensa a los propios vecinos para salvar sus negocios y sus casas eso es así y aparte hay algunas escenas donde ya estaba la guardia nacional simplemente mirando el saqueo ¿no? y hoy vemos que según comunicaciones del propio de las propias fuerzas armadas quienes quienes promovieron el saqueo son células criminales y ese es uno de los problemas del estado hay y por cierto dos días antes de que saliera acá en el periódico oficial del partido lo que sería como el granma de este gobierno que es la jornada sacaron un un este un editorial muy fuerte por los asesinatos de los de los policías en Coyuca de Benítez y ahí dijeron ¿sabes qué? hay un vacío de poder esto tiene que que modificarse exactamente hay un gran vacío de poder ahí hay una fuerza criminal tremenda hay una colusión de las autoridades con los criminales innegable en ese caldo de cultivo cayó el huracán entonces si quieres decirlo les llovió sobremojado a los guerrerenses ¿no? y lo que necesitan es la mayor solidaridad de todos acá por cierto yo siempre he dicho que hay que que hay que donar y que hay que apoyar por supuesto donde tengas garantía de que van a llegar yo llamé a donar a la Cruz Roja y a la UNAM que me parece son dos que bueno que mencionas la Cruz Roja Fernando termino con una cosa existen dos dos antecedentes sobre el mal uso de los recursos uno el famoso fideicomiso del 2017 de Morena en donde vimos como Alejandro Esquer estaba depositándole ahí en carruseles de 50 mil pesos ahí y uno y otro y otro y otro eso son estrategias para lavar dinero la verdad el rollo de cuidarse de que los depósitos no sobrepasar los 50 mil pesos y hacer carruseles eso que es de origen desconocido que se puso y luego que lo fueron a sacar líderes de el partido Morena eso está documentado en el INE fue cuando el presidente se enojó y dijo esto es una vil venganza y amenazó al tribunal electoral y todo eso de hecho el tribunal electoral del poder judicial de la federación determinó que no había delito y no había acusación no determinó eso es que hay que tú dices que eres periodista Manuel bueno vete a la fuente no determinó que eso no sucedió lo que hizo el tribunal fue de alguna manera vergonzoso llegó y dijo falta investigar más archivémoslo no exoneró a nadie chécalo está ahí y es público porque los hechos son Fernando no es como que la 4T tenga muchos amigos en el tribunal electoral del poder judicial de la federación el depósito eran de origen desconocido que hasta lo hacían en carruseles eso lo vimos todos y segundo que dirigentes de Morena líderes de Morena lo sacaron en efectivo en época electoral esas cosas están constatables no lo pudo refutar el tribunal electoral pero dijo bueno faltó más investigación sobre a dónde fueron a parar y por lo tanto archivémoslo no exoneró a nadie fue un hecho les dio miedo enfrentar al que llegó y prácticamente dijo esto es una vil venganza pero ahí están los hechos al tribunal vamos a escuchar a Manuel que se donó y yo sigo llamando a donar en la Cruz Roja y en la UNAM que son dos instituciones que sabemos que está aprobada su honestidad que bueno que citas a la Cruz Roja porque sabes cuál fue el único organismo internacional que desmintió los primeros que salieron a desmentir que habían retenes militares que estaban impidiendo la ayuda la Cruz Roja o sea qué maravilla porque sí, 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 sí qué maravilla porque es justamente la Cruz Roja la que salió a decir Cruz Roja México salió a decir que no que simplemente ellos podían tener todo el acceso del mundo que jamás hubieron ningún tipo de impedimento y que los víveres estaban llegando sin problema a Acapulco pero bueno permíteme hacer un par de precisiones porque la verdad yo por eso a veces como que me alejo de Twitter porque post tras post y es imposible estar desmintiendo y desmintiendo y desmintiendo cada aseveración a ver iniciemos con el tema del Fondenfer sí, evidentemente no nací en 1985 nací en el año 2002 pero la verdad basta leer un poquito de historia para poder nutrirse de experiencias que uno no vivió estoy seguro que conoces los hechos naturales de la revolución mexicana y a pesar de que no viviste ni naciste en ella sabes lo que pasó ¿por qué? porque solamente basta para informarse ese asunto como que dejuveniar de chamaquear está un poquito gastado en 2023 pero bueno te voy a decir experiencias que te pido que no me interrumpas por favor te voy a contar experiencias que sí viví inundaciones del 2007 esas sí las viví en Tabasco te voy a contar qué es lo que hacían con el Fonden el exgobernador priista de Tabasco Andrés Rafael Granier Melo lo que hacía era tomar los fideicomisos del Fonden que en esos momentos solicitaba al gobierno federal y lo que se armaba era un sacrospeño santo circo ahora yo veo a muchos en la oposición que están criticando la ausencia de Andrés Manuel López Obrador que pise físicamente el puerto de Acapulco perdón Andrés Manuel López Obrador ha estado sobrevolando Acapulco lo ha hecho la Secretaría de la Marina lo ha hecho las instituciones del gobierno federal sin embargo hay un personaje que se idolatra que se endiosa en la derecha que nada más viven de los de las fotos y de los recuerdos sin contexto Felipe Calderón Hinojosa cuando se inundó Tabasco Felipe Calderón solamente estuvo en Tera Tefer doce horas doce horas y la mitad estuvo en reuniones con Andrés Rafael Granier Melo para gestionar los recursos del Fonden te voy a decir que Andrés Rafael Granier Melo gobernador del PRI ¿no? y esos que no les gusta recordar mucho en la oposición en la alianza va por México se le descubrió no solamente los famosos audios donde reconoce tener 600 pares de camisa y de zapatos y lo que sea sino que en un departamento de su hija y en propiedades de él se descubrió una fortuna de 7 millones de dólares que es aproximadamente casi unos 88 millones de pesos te voy a decir Fer que coincide esa cifra de dinero con lo que reportaba la auditoría del estado de Tabasco que no se utilizaron para solventar la tragedia de las inundaciones en 2007 ¿qué es lo que pasaba con el Fonden? como no se podía arrastrar como no se podía tener en donde quedaba todo ese dinero se lo fregaban los gobernadores el hecho de que hoy no exista Fonden no significa que no exista recursos que no haya economía que no haya inteligencia que no haya tantos recursos económicos como recursos humanos para solventar una crisis y para muestra un botón y nuevamente con una inundación en el mismo escenario 2020 Tabasco Andrés Manuel López Obrador se dirige al estado de Tabasco ya con la eliminación de todos los fideicomisos incluidos el Fonden y en ese caso Fernando ¿sabes qué es lo que pasó con el dinero? se le dio a todos los habitantes del estado de Tabasco que fueron censados al igual como los que están siendo censados en este momento en Guerrero en Acapulca en Uyucca de Benítez y demás poblaciones damnificadas se les restauró sus viviendas y se les se les otorgó servicios de electrodomésticos que incluían desde refrigeradores hasta microondas hasta estufas y demás todo lo que perdieron se les fue resarcido por parte del estado mexicano este hecho demuestra que no era necesario que no era imprescindible que no era de a fuerza tener el Fonden para poder solventar y enfrentar crisis de este estilo es lo que está pasando ahora en el estado de Guerrero me hablas de que ahora parece que el presidente López Obrador es una víctima por el tema de los medios de comunicación insisto Fernando yo si estuve allá y yo si vi cómo se comportaban los medios de comunicación un reportero de televisión azteca estaba a punto de hacer su reportaje y de repente la producción empezó a amontonar láminas piedras escombros detrás del reportero para que se viera todavía más aparatosa la escena eso nadie me lo cuenta yo lo vi y de esa manera funciona la manipulación de los medios de comunicación cómo es que los medios no venden información venden emoción y desde luego que si hay politización de por medio el presidente López Obrador no va a caer en la trampa que muchos en la oposición quisieran para verlo pues entrampado verlo comprometido todos los escenarios y todas las narrativas opositoras que han realizado durante los últimos años también decías del tema de las madres buscadoras pues una de esas lideresas estuvo presente en la toma de protesta de Xochitl Galvez como candidata a la presidencia de México va por México cómo vamos a reunirnos cómo va a haber de por medio ese buen puente de comunicación cuando es claramente cuando es muy visible que hay politización de por medio la verdad es que es terrible esta situación Fernando cuando lo que se debería de estar viendo en este momento es cómo se puede ayudar a Guerrero me alegra mucho que hayas donado a la Cruz Roja misma institución que desmiente lo que tú acabas de afirmar que dice que había retenes militares que no podían de ninguna manera acceder eso es totalmente falso la Cruz Roja sacó un video en donde uno de esos elementos esclarecía la situación otro punto ya hay que pararle un poquito a la hambruna a la hambruna de la política para sacar raja de repente vemos a líderes regionales perredistas convocando una marcha como si se tratara de un éxodo de Acapulco a la Ciudad de México para pedirle al presidente López Obrador que tome cartas en el asunto y de repente todos los tuiteros de oposición comparten de manera masiva ese video y resulta ser que es un líder regional perredista de nuevo politización del asunto obviamente no se va a caer en ese juego tan burro tan sencillo que es honestamente atrapabobos que es lo que si se está haciendo todos los días Fernando se están dando por parte del ejército mexicano 40 mil despensas diarias repito 40 mil despensas diarias que son más de los 5 garrafones que Carlos Salas Racking Atípical TV quería dar que por cierto es uno de los prospectos informativos predilectos de la desinformación en donde varios de los simpatizantes y votantes de acción nacional de lo que queda del PRD y del partido revolucionario institucional se informan entonces sí o sea sí es importante hacer este tipo de aclaraciones ¿no? creo y espero lo que a mí más me preocupa es el tema de la reconstrucción si tú ves comparaciones a nivel internacional en Catrina por ejemplo en Estados Unidos tomó aproximadamente un año y medio reconstruir la ciudad se prevé para Acapulco que podría ser de un año a dos no se sabe lo único que se sabe es que se tiene que empezar a trabajar pronto son casi 25 mil elementos del ejército ojo solo del ejército mexicano no estoy contando guardia nacional no estoy contando marina no estoy contando otros elementos de las fuerzas armadas federales no solamente del ejército mexicano son casi 25 mil elementos que ya se encuentran en la zona y que hacen diversas diversas labores te cuento que al principio naturalmente era búsqueda y rescate afortunadamente ya se terminó o se está empezando la transición de esa etapa ahora viene la etapa de reconstrucción y cuando yo estuve ahí vi a muchos elementos del ejército mexicano quitando los árboles de los caminos para que la ayuda pudiera llegar quitando las láminas quitando los escombros y para que empiece la reconstrucción de Acapulco 61 mil millones de pesos es la propuesta de Andrés Manuel López Obrador incluso si no hubiera esa propuesta déjame decirte que lo que había del Fonden ahora son 17 mil millones de pesos que tiene en su haber la Cámara de Diputados para que en cualquier momento el gobierno del estado de Guerrero lo solicite y se les dé pero no solamente son esos 17 mil millones de pesos Fernando aparte hay un seguro que todavía puede expandir un poco más esos 17 mil millones de pesos me parece que son 13 mil ¿no? llegando a a los 30 mil millones de pesos pero no solamente eso México a través de alianzas y tratados comerciales y estratégicos tiene convenios con países de Latinoamérica y de Centroamérica de Sudamérica para que en caso de desastres naturales esos países aporten dinero a México para poder también solventar los gastos y esos creo que aumentaban en 15 mil millones de pesos nada más en términos de Fonden eran casi 45 mil millones de pesos adicionales a los que el presidente Andrés Manuel López Obrador está proponiendo en 61 mil millones de pesos y ahora resulta que en la oposición están muy preocupados diciendo alguien quiere pensar en los hoteles alguien quiere pensar en los empresarios perdón pero aquí este dinero va primordialmente para los que quedaron desposeídos para los que quedaron sin casa sin hogar sin electricidad para eso va ese dinero ¿por qué? porque fue una simple cuestión no de dogma ojo sino de una propuesta fehaciente de campaña que yo veo reafirmado todos los días en el lema que sí es primero los pobres Fernando además imagínate que en el capitalismo no ahora desde repente desconozcan este término de la mano del mercado ahora resulta que en el capitalismo desconocen que se corren riesgo que acaso los hoteles no cuentan con seguros no es obligación del gobierno de México respaldar ni a los hoteleros ni a la zona turística ni a los empresarios la principal obligación de este gobierno de este gobierno no sé de anteriores o que tú conozcas de anteriores pero de este gobierno es atender a la gente por eso también te aseguro que esos 61 mil millones de pesos hubieran ido primordialmente bajo la voz de Andrés Manuel López Obrador de el rescate a los empresarios no tendrían ningún tipo de problema y ahorita incluso hasta le estarían aplaudiendo así que sí tienes todos esos números tienes todos no sé si ya me das chance Manuel dame un segundo nada más quiero agradecerle a Sandra Luz por su donación de 500 pesos también a Pedro Arrieta por 5 dólares y también a Lalo Lalo por su donación de 5 dólares antes de que tomen la palabra Fernando Belaucera menciona Manuel Pedrero raja política si es el objetivo de ustedes en la oposición sacar raja política Denise Dreser sacaba un tuit donde decía y el tuit fue un día o dos días después de Otis decía hay que cobrarle esto a la oposición al gobierno en las próximas elecciones oportunismo sin adelante mira Denise no es opositora es opinadora ay por favor por favor iba a decir a ver Manuel no es opositora pero se reúne con Ricardo Anaya en cenas presidenciales se reúne con Clave X González se reúne con los dirigentes partidistas a ver Manuel tú no eres periodista eres vocero del gobierno todo lo que has hecho ahorita es ser vocero del gobierno no Fernando fíjate que no porque si fuese vocero del gobierno porque si fuese vocero del gobierno para empezar no estaría en las condiciones que estoy soy periodista libre independiente cosa que no puedo decir a mi personalidad es como que tienen que responder a líderes a líderes a líderes a castiques y más en el PRD por cierto bueno ya te explayaste Fernando yo no tengo Fernando Manuel a ver a ver vamos a poner para que la audiencia escuche bien porque si hablan al mismo tiempo no escucha la audiencia y nada más escucha gritos se pueden dar con todo y no hay limitaciones pero para que la audiencia escuche uno a la vez y alguien interrumpe denle chance a la otra persona que hable para que tanto Manuel como Fernando puedan argumentar primero Fernando por favor si mira eso de primero los pobres es una gran mentira y lo puedes ver insisto escuchemos a los damnificados la gente que está en las partes altas donde viven los pobres son los más olvidados y lo han dicho lo han reiterado y está constatado segundo quitaron habían puesto la la esta secretaría de protección civil puso cuarenta y siete municipios desastre para que pudiera acceder a los gastos a los a los fondos federales bueno de esos cuarenta y siete les quitaron cuarenta y cinco y ya nada más pusieron Acapulco y Coyuca de Benítez los municipios donde vive la gente más desamparada está rascándose con sus uñas y los quitaron del este de la declaratoria de desastre insisto y eso significa jurídicamente que no pueden acceder a los a los gastos federales entonces eso yo yo le quiero aclarar es primero que se jodan los pobres esa es la política de este gobierno más allá de su demagogia de su de su rollo porque lo único que hace este gobierno es saliva pura saliva y este y esto mira ojalá ojalá que sea así y entonces pues van a llevar las cosas este tranquilas ahora la repercusión electoral de los malos este de las malas acciones de gobierno bueno eso va a ser natural no se tiene que decir o que sea raja o no eso es un hecho conocido y lo vamos a ver en Guerrero eso es natural aquí una de las cosas que el 88 generó la derrota por cierto cuando López Obrador todavía estaba en el PRI él se va del PRI después del 6 de julio del 88 para ser candidato en noviembre en 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 Tabasco pero ahí no hay ningún no hay ningún testimonio ningún efecto se diga López Obrador no apoyó a Carlos Salinas en 1988 parte de ese no hay un solo él era priista él renunció posterior a las elecciones del 6 de julio y renunció antes mira creo que lo podemos apostar y lo apostamos en ayuda cuando sea va va que va va que va pero no con los photoshop pero no con los photoshop que están acostumbrados en la oposición es que para su desgracia si hay te cuento la historia Fernando Enrique González Pedrero fue gobernador del estado de Tabasco nombre a Andrés Manuel López Obrador oficial mayor del estado de Tabasco Andrés Manuel lo rechaza y eventualmente ahí es cuando renuncia al PRI antes de yo te digo porque tú no habías nacido mano y yo estuve acá y si te hubieras informado hubieras leído las fuentes directas lo puedes ver en periódicos de la época en el testimonio de Cuauhtémoc Cárdenas la época donde todos estaban controlados por Roberto Madrazo claro él él quería ser presidente municipal de Macuspana ya se había nombrado a Neme Castillo él quería ser presidente municipal de Macuspana y nada más que López Obrador tenía un problema no era presidente municipal era candidato Salvador Neme Castillo tenía problemas con González Pedrero porque falso González Pedrero fue su maestro inventor tanto así que Enrique González Pedrero era fundador de Morena a ver vamos a ver dame un segundo un hecho es que él renuncia al PRI posterior al 6 de julio de 2006 antes ok vamos a vamos a normal que el punto era Guerrero pero bueno déjame decirte algo Fernando porque yo si quiero yo no me permito ser calumniado Fernando vamos a poner orden electoral del partido de estado la mala gestión de la tragedia en esto por supuesto que les va a costar es natural la democracia es la capacidad de los ciudadanos para castigar a sus te voy a decir algo a ver te voy a decir algo tuve la oportunidad permíteme tantito Julio porque vamos Manuel a ver vamos a dejar hablar ahora Manuel Fernando Fernando a la hora la palabra a Manuel y un segundito déjeme no se interrumpan y si interrumpen traten de dar yo si dejo hablar a Manuel nada más para el dato porque la audiencia va a estar confundida si Andrés Manuel pero no es el debate pero dicen que Andrés Manuel renunció después de la elección o renunció antes de la elección renunció después de la elección tú dices después y Manuel dice antes ok vamos a vamos a me doy a la tarea de investigar y ya les paso la información pero vamos al tema que nos atañe en este momento Manuel mira déjame decirte Fer que desgraciadamente esto demuestra el pobre nivel político el pobre nivel de debate que existe en nuestro país para empezar con el tema de la vocería o sea que soy vocero del gobierno imagínate o sea me calificas permíteme me calificas no en base a lo que digo sino por la información que estoy dando o sea no pones en duda la información sino que la información que te estoy dando que no puedes refutar porque te estoy dando datos duros tú me estás dando retórica ante la información que te estoy dando no queda más que decir este cuate es vocero no no soy vocero del gobierno Fernando soy periodista periodista independiente a diferencia de muchos de ustedes políticos yo no tengo jefes yo no tengo jefes Fernando permíteme decirte que entre otras cosas me abruma tanta independencia Manuel síguele pues a lo mejor porque no la conoces Fernando y nunca la has conocido pero bueno esa es otra historia ya los amigos de Iztapalapa lo sabrán mejor mira Fer permíteme comentarte que tanto es así que si existe una nueva corriente de periodismo independiente de periodismo crítico porque lo que dijiste de la electricidad por ejemplo yo puedo decir que en efecto le estaban mintiendo al presidente López Obrador concretamente Manuel Partlet porque restablecer la energía eléctrica estaban diciendo que se había restituido el 70% sí pero en punta diamante ese era el detalle que estaban omitiendo y yo veo esa información y yo sí la puedo decir ¿por qué? porque yo no le debo nada a nadie y le doy voz a los damnificados déjame decirte que en este reportaje conocimos a Daniela Borja Daniela Borja es una damnificada del estado de Guerrero en Acapulco y Daniela Borja nos encontró mientras hacíamos un reportaje y nos dijo por favor acompáñenos a la zona popular a los altos como ahorita refieres y con Daniela nos dimos cuenta de algo mientras la entrevistábamos nos decía sí necesitamos al señor presidente pero ojo no estamos aquí para politizar la tragedia no estamos aquí para intereses políticos queremos la ayuda del gobierno porque y así lo dijo lo puedes verificar en este reportaje que está en los reporteros MX por cierto que cuenta con más de 1.5 millones de visualizaciones que estoy seguro que serán más de los votos que va a recibir el PRD en todo el siguiente año pero bueno ella Daniela Borja nos decía Fernando que Andrés Manuel López Obrador era de ellos pero que ellos también eran de Andrés Manuel López Obrador no es decir a pesar de la tragedia reconocen y admiten el cariño hacia el presidente de la república ese tipo de testimonios no se pueden comprar Fernando ese tipo de testimonios no se pueden dar de manera artificial no la verdad es que a diferencia de lo que ocurre muchas veces en la oposición necesitamos entre otras cosas ver las cosas tal cual y es nosotros no estamos peleados con la realidad no admito lo de vocero para nada Fernando pero bueno digo al final de cuentas cada quien habla a nombre de distintas limitaciones decirte que se está haciendo te repito el ejército mexicano está entregando 20 mil despensas diarias y si eventualmente llegarán llegarán a las zonas más marginadas del estado de Guerrero si las instituciones del estado mexicano tienen que ser reforzadas tienen que ser mejores esta tragedia este desastre natural si nos demuestra que las instituciones del estado en varios sectores están limitadas así que debería de ser mejor la capacidad de respuesta incluso a pesar de la evolución de este magno evento climatológico que fue en cuestión de horas esas son áreas de oportunidades pero en la oposición eso se ve como almas de carroñería rápido muestren a la niña llorando rápido muestren a la persona que perdió el techo de su casa rápido muestren a la persona que perdió una pierna ¿por qué? porque así funcionan los medios de comunicación que en colusión con la oposición en nuestro país se han llevado de maravilla por eso no es para nada extraño ver la infodemia en todos estos sitios ahora si me gustaría resaltar el tema de Enrique González Pedrero y López Obrador fue a ver este Fernando a lo mejor y no lo sabe no si lo sabes Enrique González Pedrero entre otras cosas fue el creador ojo el creador de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM una de las primeras generaciones que le tocó atender fue justamente Andrés Manuel López Obrador con otros políticos tabasqueños que llegaron a ser intelectuales de alto rango como Humberto Mayanz como distintos políticos en su momento el problema con Andrés Manuel López Obrador en el PRI fue la democratización del partido Andrés Manuel se convirtió en dirigente estatal del partido revolucionario institucional y su objetivo era democratizar el partido que ya no fuese a través de cúpulas ni de negociaciones en lo alto pero ojo este ejemplo no solamente lo sigue Andrés Manuel López Obrador hay otros tabasqueños que lo hicieron previamente es el caso de del papá de Roberto Madrazo de Carlos Alberto Madrazo Becerra uno de los mejores gobernadores de la historia yo no solamente diría de Tabasco sino de toda la historia nacional que trató también de democratizar al PRI con ojo con Gustavo Díaz Ordaz el hecho de tratar de democratizar al PRI le cuesta la vida a Carlos Madrazo en un avionazo ya ves que cuando los políticos son incómodos mueren en aviones le costó la vida en un avionazo y desapareció esa misma escuela la hacía Andrés Manuel López Obrador para democratizar al PRI se dio cuenta de que no había opciones y ante la imposición de Salvador Neme Castillo un personaje que actualmente es repudiado por la historia de nuestro estado y también del país pues se dio cuenta que tenía que irse por otros rombos con Enrique González Pedrero se llevaba de maravilla yo no sé a qué dices que se estaban peleando ni nada tanto es así que Enrique González Pedrero fue confundador de Morena en la primera asamblea nacional de Morena uno de los invitados que firmaron el pacto para que Morena se creara como asociación civil fue Enrique González Pedrero no 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 la verdad es que es una historia muy interesante muy bonita que desde la ciudad de México imagínate que os haría perdón es que Manuel tú piensas que la historia es estática y que si si fueron amigos y luego coincidieron en Morena entonces no pudo haber nada en medio no es que tú dices que pelearon y no la verdad es que terminaron en buenas condiciones de historia López Obrador sale del PRI porque así lo decidió González Pedrero sale del PRI falso quien renuncia es Andrés Manuel López Obrador Enrique González Pedrero no corre Andrés Manuel López Obrador renuncia Andrés Manuel López Obrador al puesto de oficial mayor del estado porque no puedes escuchar ni dos minutos Manuel porque yo no estoy dispuesto a contaminarme de mentiras Fernando ni de dogmas Manuel escucha porque acepta que puede uno aprender de cualquiera escucha no así desde luego eso sí si puedes aprender de cualquiera Manuel escucha escucha López Obrador fue presidente del PRI cuando González Pedrero fue gobernador y hubo ciertos problemas con los presidentes municipales con López Obrador los presidentes municipales le pidieron a González Pedrero que lo sacara del PRI porque Andrés Manuel estaba yendo con los compromisos que hacían los presidentes municipales diciéndoles a cada a ver qué has hecho qué no has hecho no les gustó a los presidentes municipales y le hacen un reclamo a González Pedrero González Pedrero cede a los presidentes municipales y saca a López Obrador del PRI de Tabasco y le ofrece la tesorería López Obrador ahí rompe con González Pedrero y se viene a la Ciudad de México esa es cuando viene a la Ciudad de México y trabaja entre otras cosas con este pinche pillo que es Pedrico Valle que es el que se robó las cosas en Segalmex y que sigue protegido ahí en Secretaría de Gobernación a pesar de que es el mayor quebranto en la historia del país de Segalmex pero bueno esa es otra historia el caso es que cuando llega a 88 López Obrador quiere volver a ser candidato ya estaba decidida la candidatura de N.M. Castillo y llega la elección cuando viene Salinas ya pasando la elección del 6 de julio ya pasa la elección y entonces el candidato electo ya tiene decisión y N.M. Castillo curiosamente N.M. Castillo sí estaba de acuerdo en que López Obrador fuera presidente municipal de Macuspana el que no estaba de acuerdo en que fuera presidente municipal de Macuspana era González Pedrero porque todavía seguía sentido con él luego se reconciliaron y yo lo vi cuando yo estaba en el PRD vi que se reconciliaron pero en ese momento en ese momento seguía el pleito y Carlos Salinas tomó una definición N.M. Castillo sí quería que fuera presidente municipal de Macuspana o candidato González Pedrero no y Salinas decide por González Pedrero y no le dan la candidatura a López Obrador eso no se lo va a perdonar nunca en la vida porque tú sabes que López Obrador pues sí tiene ciertos resentimientos y eso marca salidas y entonces Graco Ramírez va con va con este va con Andrés Manuel son los dos tabasqueños y Graco Ramírez lo lleva con Cuauhtémoc Cárdenas Cuauhtémoc Cárdenas lo recibe y lo trata de convencer de que sea el candidato López Obrador todavía en ese momento existía al Frente Democrático Nacional en ese momento López Obrador dice pues déjame pensarlo y lo que cuenta Lázaro lo que cuenta Cuauhtémoc Cárdenas en sus memorias que se llama Sobre mis pasos es que para acabar de convencer a López Obrador ya que se lo trajo Graco Ramírez fue que habló con Aguilar Talamantes con Rafael Aguilar Talamantes para que le ayudaran a convencer a López Obrador que diera el paso y efectivamente da el paso y ya es candidato a gobernador en noviembre de 88 después de la elección este es el cronograma que está está acá y puedes hablar con gente mira por ejemplo a lo mejor reconoce a alguien que fue amigo de López Obrador a pesar de que son distintos y tienen diferentes pero tiene una honestidad intelectual importante que es Rodríguez Prats ¿no? que la vivió porque también estaba en el PRI Juan José también Juan José también este le modifica Fernando pero bueno permíteme dame chance sí he hablado con Juan José más veces de lo que tú podrías ver pero mira nada más rápido Julio para que veamos y qué bueno y qué bueno que no es su vocero si fuera su vocero Uta Fernando no sabes de qué sí soy vocero Fernando de la verdad a mí no me gusta que me mientan y tampoco me gusta que le mientan a la gente acabas de decir que le ofrecieron la tesorería del Estado permíteme tiene la voz Manuel Fernando por favor un ángel de pino mira te voy a dar la información la carta el documento que escribe Andrés Manuel López Obrador Enrique González Pedrero acabas de decir que le habían ofrecido la tesorería te voy a leer el documento de manera íntegra asunto 16 de agosto de 1983 ciudadano licenciado Enrique González Pedrero gobernador constitucional del Estado presente señor gobernador mi trabajo lo he dedicado a servir a los intereses mayoritarios de mi pueblo hoy usted me brinda la oportunidad de ocupar el honroso cargo de oficial mayor de gobierno que sinceramente siento me aleja de ese propósito fundamental en consecuencia agradezco la intención y el apoyo que siempre obtuve de su parte esperando comprenda mi renuncia que con carácter de irrevocable le estoy presentando atentamente Andrés Manuel López Obrador bueno fue la oficialía mayor perdón por eso pero imagínate en esa impresión porque la mayoría de esa biografía de esa semblanza Fernando lo cumplieron a través del CISEN donde decían que López Obrador era comunista y que luego publica reforma entonces esa es la fuente imagínate cómo va a ser comunista si se afilió al PRI después del 68 y el 71 Manuel vamos a retomar los temas que tenía preparado para el debate los fideicomisos del poder judicial ya hay un acercamiento un coqueteo donde los 15 mil millones de pesos puedan canalizarse a los damnificados a las personas afectadas por el huracán Otis Manuel ¿ves algo positivo en este acercamiento? ¿se va a dar o nada más nos vamos a quedar en que pues que hubo un coqueteo pero al final del día por ahí van a decir no pasa los 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 fideicomisos van a seguir y se quedó como buenas intenciones Manuel super positivo julio te voy a decir por qué porque fíjate dicen que Andrés Manuel López Obrador es autoritario y dictatorial si así fuese los desaparecería en un momento no incluso hasta resulta benevolente porque al hacer la propuesta para que los fideicomisos de la Suprema Corte se destinen a Acapulco les da una salida ya olvídate honorable sino más o menos pragmática y política para que ya de una buena vez se acabe todo este asunto de la Suprema Corte y si los fideicomisos han aumentado de manera exponencial yo decía la otra vez en Televisa en Sin Filtro que de 2013 a 2023 los fideicomisos de la Suprema Corte y del Poder Judicial constituidos en el Consejo de la Judicatura y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación habían aumentado 150% nada más 150% y que habían estado estancados ahí casi 24 mil millones de pesos que por alguna razón pues nada más identifican de 15 mil a 17 mil millones de pesos yo creo que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación y para ser exactos si Norma Piña no atiende este llamado la situación va a ser todavía peor para ellos porque aquí no es el que está en contra un poder con el otro la sociedad ya se dio cuenta conoce los números y conoce la actitud tan terrible de los ministros de la Suprema Corte y sobre todo cómo están dispuestos a siempre apoyar a los grupos criminales desde amparos a cabeza de vaca hasta descongelar las cuentas de Linda Cristina Pereira Galvez hasta también en su momento exonerar de manera temporal a Ovidio Guzmán imagínense dicen que Andrés Manuel López Orador apoya al cártel de Sinaloa y ya extraytó nada más y nada menos que al hijo de Joaquín Guzmán Loera yo no sé qué clase de pacto a través de saludos con la mamá de Joaquín Guzmán Loera conozcan o crean que sean de ellos pero creo que es una salida digna creo que se debe de aplicar lo más pronto posible porque te imaginas el quilombo que se va a armar Julio si Norma Piña o la Suprema Corte se echa para atrás cuando en un documento previo en un documento previo dijeron nos interesa donar los fideicomisos que tenemos a la causa de Acapulco y es todavía mejor Julio porque el hecho de decir si los fideicomisos van a Acapulco demuestra lo que todo este momento lo que todo este tiempo habíamos dicho que los fideicomisos no eran indispensables para el funcionamiento del poder judicial dicho y hecho Norma Piña se da un balazo en el pie pero tampoco le da mucha mucho margen al presidente López Obrador la verdad que a mí me parece una jugada de ajedrez muy fina y ahora imagínate que se echen para atrás bueno el mismo día que Norma Piña la lideresa suprema del poder judicial decía va díganos cómo es el mecanismo para dar los fideicomisos un juez que se trataba de ganar el título de Godínez del mes dijo no los fideicomisos ese dinero va a quedar congelado y ponen en aprietos a Norma Piña la verdad es que es una maravilla les queda poco tiempo para decidir no se debe de enfriar ese tema porque si lo dejan enfriar pues evidentemente va a volver al debate público para saber a dónde tiene que ir ese dinero me parece positivo y creo que debería de saberlo Fernando compartes la alegría el optimismo de Manuel Pedrero y preguntarte había un video de Javier Lozano donde decía prácticamente palabras más palabras menos lo que dice Manuel que era una jugada maestra del presidente y se le veía muy alterado a Javier Lozano tú estás más por pues vamos por el dinero que se canalice es que es que mira hay que leer la carta Lea Banos Sáenz escribió el sábado un muy buen texto leyendo la carta perdón que haga publicidad en mi facultad pero en la facultad de filosofía y letras hay muy buenos cursos de comprensión de lectura dice dos cosas Norma Piña en su texto uno que tiene la obligación ella de resguardar los derechos laborales de sus trabajadores como dice palabras más palabras menos tengo la obligación de salvaguardar los derechos laborales y segundo veamos la forma legal de hacerlo cuidar los derechos laborales y la legalidad y dice y veamos y discutamos y hay que leer también el subtexto el subtexto es que en una venganza porque no se puede interpretar de otra manera en el presupuesto más grande de la historia del país nueve billones de pesos nueve billones de pesos le disminuyen casi seis le disminuyen seis mil quinientos millones de pesos a la suprema no a la suprema corte al poder judicial cinco mil seis mil quinientos como si como si debilitar al poder judicial ayudara algo a este país donde necesitamos fortalecer al estado de derecho y necesitamos fortalecer entre otras cosas todo lo que tiene que ver con la transición a los juicios orales al sistema acusatorio que estamos seguimos en una transición pero bueno le quita ese dinero y además le quita otros cinco mil millones al INE en año electoral y cosas así pues gobierna con el hígado el estadista y a detrimento de la labor profesional de las instituciones los los fideicomisos no tienen nada que ver con los recursos de la corte de la suprema corte eso lo fueron los demás la cámara de diputados no quiso recibir a norma piña primero la ignoraron y luego los senadores la mayoría la desinvitó porque lo que lo que es claro y se puede demostrar fue uno el que la invitó en un grupo parlamentario bueno el que cravioto no es vocero de morena en el Alejandro Rojas Díaz Durán fue que la invitó sin permiso de su grupo ah no bueno eso nos lo dicen después la verdad es que se echaron para atrás no esperaban que dijera ahora en el los fideicomisos no tienen nada que ver con las condiciones de los ministros eso es una gran mentira no lo que no le pueden quitar a nadie es los derechos laborales a los trabajadores del poder judicial por eso los trabajadores del poder judicial se ampararon y les dieron esto y además va a haber controversia constitucional esto se tiene que resolver de acuerdo a derecho si yo si le vengo con el cuento al presidente que la ley es la ley y la constitución es la constitución y la ley es la ley pero no cuando aplican el artículo 127 constitucional que dice que nadie puede ganar más que el presidente de la república como lo hacen los ministros es más él es el primer obligado en cumplir la constitución aunque no le guste aunque vaya en contra de sus intereses aunque vaya en contra de sus ambiciones él tiene que respetar la constitución le guste o no si respetas tanto la constitución porque están enojados porque la cámara de diputados aprobó el presupuesto artículo 54 te dices periodista que no eres porrista porque cada vez que me interrumpes pareces más porrista que periodista solo te estoy llegando a precisar la información si fueras periodista te hubieras dado cuenta Manuel te hubieras dado cuenta de los estados de cheque de los trabajadores donde dice cómo les descontaron ese dinero que fue a dar caso a los fideicomisos que les sirve para sus tratamientos médicos de sus familias que les sirve por supuesto para complementar su retiro que les sirve para una cosa importante si a ti te mandan como juez vete a Michoacán o vete a Colima donde hay una violencia tremenda hay un fideicomiso que te ayuda a que tu casa sea segura ¿no? y hay un fideicomiso que te ayuda para que no tengas que pagar tú tus gastos de traslado a Colima o a Michoacán o a Zacatecas donde te matan con una facilidad impresionante o a Guerrero donde ya vimos que hay un vacío de poder tremendo ¿no? cuando gobierna casi 90 años el PRI el PAN y el PRD claro que va a haber vacíos de poder para la infraestructura para el cambio al sistema acusatorio hay otro fideicomiso para eso son y hay derechos laborales importantes esos no se pierden ahora ¿qué va a pasar? yo creo que va a estar bien que hay un diálogo y en ese diálogo se va a ver a ver vamos a ver yo puedo ahorrar de aquí acá los fideicomisos estos son partes laborales aquí no acá y se hace pero eso no lo decide el presidente porque no está en sus facultades esta es una república no es una monarquía ni modo yo nací en política enfrentando al régimen de presidencia exacto es una república es la cosa pública exacto exacto por fin coincidimos en algo exacto que todo se tiene que hacer por su voluntad y por lo tanto tendrá que aplicarse la ley y si tienen derechos laborales los trabajadores se tienen que respetar que además dice la constitución que los derechos laborales son progresivos tú no se los puedes quitar así de un plumazo simplemente porque me sacó la lengua no se paró cuando tocó el himno nacional no me tocó o sea ¿qué es eso? es que yo llegué y no se paró porque solamente quiero decir una cosa terrible perdón ¿qué voy a decir? por favor fuiste al psicólogo te pusieron tu diván en palacio nacional para que pudiera superar que no se haya parado la presidenta de la corte cuando entraste la verdad es que es que estos complejos que tiene el presidente han generado este tipo de venganzas y rapiñas cuando debieran decidirse por hechos de estado y vaya que se han debilitado las instituciones lo único que le interesa es permanecer en el poder en el caso de eso yo creo que va a ser sano que platiquen y vamos a ver va a ser sano que den el dinero va a tener que prevalecer la constitución va a tener que prevalecer la constitución y lo que diga la constitución y la ley por encima de la voluntad presidencial antes de darte la palabra que nos costó mucho trabajo pasar o dejar atrás el presidencialismo autoritario para que nos lo quieran volver a meter antes de réplica la corte tendrá que hacer valer la constitución y si ahí está el dinero de los de los trabajadores lo que se llama robo le están robando lo que ahorraron los trabajadores y ahí está y si eso legalmente les da la razón pues ni modo el presidente tendrá que ver de dónde más rasca mira que le rasque al al tren maya que ya está por 500 mil millones de pesos cuando cuando presupuestó 120 mil que le rasque al al a dos bocas que presupuestó 8 mil millones de dólares y ya va casi 20 mil millones de dólares y quizás llega 24 mil millones de dólares te interrumpo Fernando déjame déjeme déjeme hacerle dos preguntas a ambos y te doy la palabra Manuel no sé yo no tengo esta información no sé si ustedes la tengan cuánto gana un trabajador de bajo rango en la suprema corte depende mucho el de más bajo rango en la suprema corte de la nación y preguntar porque estar hablando de derechos laborales es todo el poder judicial Julio no no 55 mil trabajadores no pero me gustaría saber cuánto gana y aquí es curiosidad mía cuánto gana un trabajador de bajo rango yo tengo información Julio que un barrendero o un elemento del personal de limpieza del poder judicial gana aproximadamente 10 mil pesos cada quien sea ok y ya que estamos hablando de los derechos laborales es importante sacar a colación lo que dice Xochitl Galvez lo que dijo más bien sobre la jornada laboral de 40 horas dice no es el momento oportuno en relación a que hay una iniciativa que quiere que se reduzca de 48 a 40 horas laborales como sucede aquí en Canadá como sucede en Estados Unidos como sucede en el resto del mundo la pregunta es cuál es tu posición Manuel y cuál es tu posición Fernando pero primero lo que quería replicar Manuel mira es muy sencillo yo le voy a dar ojo Fer te voy a dar un millón de dólares un millón de dólares si tú me paras a un trabajador del poder judicial que tenga este privilegio bajo el concepto de fe de comiso que tienen los ministros y los más altos trabajadores del poder judicial no a la suprema corte del poder judicial 400 millones de pesos se utilizan para un fideicomiso que se reparte en 1700 personas ese fideicomiso ese concepto es servicios alimentarios al año 400 millones de pesos para 1700 personas acabas de decir 55 mil trabajadores del poder judicial imagínate de 55 mil solo para 1700 se ocupan 400 400 millones de pesos decir que no hay privilegios en la suprema corte es simplemente un absurdo Fernando los hay en los tres poderes los hay en los tres poderes se mantienen los privilegios en los tres poderes ojalá podamos eliminar con todos no solamente de un poder ojalá podamos eliminar todos y te voy a decir algo quienes más han avanzado ha sido el poder legislativo y el poder judicial y el poder ejecutivo permíteme decirte en lo personal creo que no es suficiente pero me te parece que Carmenta ganaba 100 millones de pesos Fernando 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 primero continuamos con la réplica de Manuel y después con tu contrarréplica vamos a algo tan sencillo vamos a algo tan sencillo como el salario el sueldo presidencial Enrique Peña Nieto ganaba 202 mil pesos brutos Andrés Manuel López Obrador gana 101 mil pesos brutos que en netos vendría siendo casi 70 mil 80 mil pesos nada más por poner un ejemplo de una erradicación de la austeridad republicana en otro poder a ver 3 mil pesos diarios esto nada más es de fideicomisos Fernando 3 mil pesos diarios para comidas fondos para comer en restaurantes de lujo de 723 mil pesos atención prioritaria en aeropuertos y salones especiales 6 teléfonos de alta gama para ellos y su familia 3 ipads con internet ilimitado seguros de gastos médicos por 30 millones de pesos apoyos económicos para lentes ¿no? ¿para qué sirve ese dinero de fideicomisos? Mira yo te voy a decir nada más que nada más te doy un dato Luis María Aguilar dijo al aire desmintió varios de estos puntos yo sé que los tuiteó Mario Delgado y tú como presidente independiente los retomaste tú le crees pero desgraciadamente Mario Delgado lo conozco muy bien y no le creo ni la hora pero un ministro de la corte lo dijo perfectamente claro pero mira que bueno que hablaste de eso pero ya hablaste tú permíteme desarrollar continúa Manuel 35 mil pesos y que no está que lo pongieron porque no lo pusieron como jefe Fernando para que no nos demos cuenta que le paga el erario 65 mil pesos el de la república tiene que comer no bueno entonces no es claro pero si en España en España voy contigo Manuel en España un ministro te cuesta 3 millones de pesos en Italia te cuesta 3.3 millones de pesos en Estados Unidos 5 millones de pesos y en Canadá 6.7 millones de pesos ¿sabes cuánto nos cuesta a los ministros en México? 8.4 millones de pesos pero déjame decir dos cosas es uno de los elementos más caros a nivel planetario a nivel mundial Estados Unidos que tiene 3 veces nuestro producto interno bruto 3 veces más población ganan muchísimo menos casi la mitad es un absurdo Fernando y a ver que se o sea me agrada mucho cuando ustedes evocan a la constitución es que la ley es la ley estoy totalmente de acuerdo por eso respeten el artículo 64 constitucional que dice que la única facultad exclusiva que tiene la cámara de diputados es aprobar el presupuesto porque se lo van a andar reclamando si son diputados diste en el clavo Manuel diste en el clavo nada más que lo que tenemos ahora no es un poder legislativo es un poder que no le cambia como llegaron ahí llegaron solitos los diputados llegaron solitos los diputados es más no llegaron con 30 millones de votos en 2018 y con 21 millones de votos en 2021 perdón ni siquiera leen lo que votan hay algunos comunicadores que ni siquiera leen lo que les dicen que digan a ver te pregunto como llegaron los diputados a la cámara llegaron solos pero te voy a decir una cosa es humillante es humillante lo que está pasando en el poder legislativo que los hacen aprobar las cosas sin ni siquiera cuidar su propia legalidad y sin leer siquiera lo que votan de ese tamaño llegaron los diputados a San Lázaro no leen lo que votan es una mayoría agregada llegaron solitos llegaron con el voto de la gente me da una vergüenza verlos la verdad es que no saben lo que es una responsabilidad con la gente ellos son representantes del presidente no de la gente que los votó son una vergüenza pero mira déjame ver qué locura qué locura que un diputado comparta la agenda del presidente de su propio partido qué locura porque ni siquiera cumplen lo que prometieron son una maravilla son una maravilla los quiero mucho son unos empleados levantadedos estos son la mayoría gregaria del presidente y nada más hay que ver cómo en lugar de expresarse bueno la manera la ley es la ley la ley es la ley la ley es la ley porque no cumplen el artículo 127 constitucional nadie puede tener percepciones mayores que el presidente así es percepciones ingresos ingresos remuneración económica remuneración económica ingresos a ver Manuel nadie sabe de lo todo escucha no está en la constitución que nadie puede tener percepciones mayores que el presidente pero las percepciones no sólo es el salario las percepciones son lo que usas de luz lo que usas de agua lo que usas acá lo que se gasta en mantener el palacio nacional porque decidió vivir mira Lázaro Cárdenas no quiso vivir en un castillo y decidió vivir en una casa y por eso se fue a los pinos López Obrador decidió no vivir en una casa sino vivir en un palacio virreinal y eso nos cuesta cada mes 8 millones de pesos la sede del poder ejecutivo lo dice la constitución Fernando y no es sí pero se fue palacio nacional le cuesta a los mexicanos como sin presidente es un museo es tremendo pero además la cantidad es un museo tú puedes entrar a palacio nacional las camionetas digo no como te gustaría pero puedes entrar a palacio nacional lo que le encargó lo que le encargó la suprema corte que no ha hecho el poder eje legislativo es calcular las percepciones del presidente no lo ha hecho ya cuando lo acabo de decir salario neto 80 mil pesos porque el presidente no gasta un peso en comidas tú te enojas porque hay una partida de comidas en el poder yo estoy contento yo no estaría yo no estaría voy a estar enojado estoy contento el próximo año el próximo año Fernando voy a estar que midan con diferente vara porque lo único que se ve es la hipocresía hágase la austeridad en los caballos de mi compadre déjeme preguntarles y no alcanzaste a responder Fernando sobre la jornada laboral de 40 horas y la oposición de la futura candidata del frente conservador y perdón pero Xochitl Galvez es mucho más liberal que López Obrador pero en concreto en concreto ve su agenda Jesús María y José no sé dónde estudiaste tú ciencias políticas o periodismo Manuel Jesús María y José quien llega y cita la Biblia en sus conferencias mañaneras es el presidente que congeló la iniciativa para regular las drogas la marihuana fue el presidente ¿no? pero en el concaso de el presidente no se ha manifestado una sola vez por el derecho a decidir de las mujeres es un mojigato en el caso con el derecho Fernando Fernando ¿te digo quién se ha impedido el derecho? Sí la mayoría ellos tienen la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados si no lo han querido hacer Exacto tienen la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados ¿sabes quién normalmente vota en contra en los congresos locales de los estados en contra del egrado? Acción Nacional No pero sabes que lo puede sacar como lo dijo una vez Olga Sánchez Cordero también del matrimonio y también del matrimonio igualitario otra vez Acción Nacional ¿Con cuánto con cuánto modificas la Ley General de Salud? Antes de ir simple lo puedes cambiar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores si tienes mayoría no quieren porque el presidente es mojigato Déjenme preguntarles y voy a la pregunta concreta de las 40 porque estábamos hablando de los derechos laborales del Poder Judicial y creo que es importante hablar de los derechos laborales no tan solo del Poder Judicial sino de los millones de mexicanos que tienen jornadas laborales en este momento de 48 horas o más la pregunta es concreta si coincides con Xochitl Galvez candidata de los Frente Constitucional lo único que te puedo decir es que este gobierno ha legislado prácticamente todo en solitario y no necesita la oposición para modificarlo pero en favor o en contra si Morena quiere modificar las 40 horas lo puede hacer solo pero en tu posicionamiento personal como está haciendo hoy el asunto del presupuesto en solitario y no considera nadie más lo que simplemente es la correa de transmisión del presidente no necesita la oposición para detenerlo o no ellos son mayoría y la han ejercido de manera general ellos no buscan consensos pero la posición tuya personal sobre la posición que dice no es el momento tú estás en esa misma narrativa que no es el momento tengo que estudiar el tema quiero saber cuáles son las razones por las que dijo Xochitl que no yo siempre he defendido los derechos laborales hay que ver porque es una subordinada del poder empresarial por eso dijo que no no pasa por la oposición ellos tienen mayoría y han legislado en solitario todo este periodo es más llevan 5 años legislando en solitario ellos lo podrían sacar si la oposición si ellos están de acuerdo perfecto ya para finalizar les quiero preguntar sobre el panorama del 2024 sobre las elecciones del 2024 y la narrativa es de que ya se coció el arroz en el 2024 es decir la diferencia que tiene Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Gatsby es muy abultada y lo que estaría realmente en juego no es la presidencia sino el congreso que es donde la oposición se enfocaría y en salvar algunas gubernaturas como la de Yucatán y la de Guanajuato Fernando te pregunto ¿les preocupa que MC ya sea con Samuel García o Marcelo Ebrard sea el que se posicione en el 2024 como la segunda fuerza? porque hay una diferencia ahí entre Samuel y Marcelo por supuesto nosotros hemos promovido la máxima unidad y yo te voy a adelantar que Xochitl Gatsby va a ganar la elección en 2024 no está no está sencillo pero va a ganar la elección en 2024 y hay una guerra de encuestas que no mira primero celebran que hay 50 puntos de ventaja luego celebran que hay 30 puntos de ventaja luego celebran 20 puntos de ventaja lo que te dice eso es que no hay no tienen es pura propaganda han hecho de las encuestas propaganda ¿no? y la verdad es que el electorado mexicano vota vota constantemente como un voto de castigo a los malos gobiernos cada vez hay más alternancias en el país y ahora quienes van a tener que rendir cuentas son los nuevos empoderados y tienen muy poco que presidir el deterioro en la vida de los mexicanos es palpable la molestia es palpable y va a haber un inmenso voto de castigo ¿cuál es la diferencia con MC? bueno con MC es que aunque a mí me gustaría la alianza total eso quizás no se logre pero hay una diferencia López Obrador le pidió a Enrique Alfaro que se acuerdan cuando se reunió con Xochitl Galvez al día siguiente se reunieron en el Tren Maya y ahí cambió un poco la posición le dijo López Obrador que no que no disputaría en Jalisco realmente pero le pidió tres cosas uno nada de una alianza con la oposición dos que no aceptaran a Marcelo Ebrard y tres que fuera Samuel García Samuel García está súper encarregado o súper le han dado mucha cuerda López Obrador es el que le ha dado cuerda a Samuel García es el que quisiera que fuera y que tuviera una posición no contra el gobierno sino que una tercera vía que fuera como un ariete contra el oposición y así se está posicionando vamos a ver qué va a pasar con Marcelo Obrador es una primero si lo aceptan en MC porque hay una presión para que sea también el candidato interno o Dante Delgado que le ha abierto la puerta le abre esa posibilidad lo veremos pero yo creo yo te puedo asegurar que en la elección presidencial va a ser una elección cerrada pero Xochitl Galvez va a ganar y va a ganar por el voto de los ciudadanos mira el populismo no es invencible se le acaba de ganar en Ecuador con el 80% de la votación no es invencible el populismo y se le puede vencer y yo creo y yo estoy convencido que Xochitl Galvez le va a ganar a Claudia Sheinbaum porque además en el vis a vis es muy superior Xochitl Galvez a Claudia Sheinbaum punto por punto mucho más empática mucho más dinámica mucho más comprometida conecta mucho mejor comunica mucho mejor y además este va a subirse crece la conciencia a los mexicanos que la democracia mexicana está en peligro que los avances mexicanos están en peligro y que tenemos que rescatar de la destrucción y del autoritarismo a México y la oportunidad es en 2024 entonces yo te puedo asegurar que va a haber un índice de participación histórico en 2024 y Xochitl Galvez va a ser la próxima presidenta de México escribió Leo Zuckerman que impulsó antes de que Xochitl Galvez aceptara ser candidata o precandidata por el Frente Conservador escribió Samuel, Claudia y Xochitl en un escenario hipotético Otra vez Julio Morena es más conservadora que cualquier de los otros déjame nada más déjame nada más hilar la idea dice Leo Zuckerman que abiertamente ha impulsado y él no tiene empacho en decir que sí simpatiza con el Frente Conservador o el Frente Opositor por respecto los liberales socialdemócratas en el bloque conservador es un poco absurdo ok dejemos a un lado el Frente Amplio ya sé que a ti no bautizó el presidente Frente Amplio vamos a el Frente Amplio dice y es lo importante de este texto de Leo Zuckerman porque no es un texto de un personaje cercano a la 4T sino todo lo contrario dice en una competencia de 3 Samuel García le quitaría votos a Galvez Manuel te pregunto ustedes no ustedes no eres parte del partido pero ustedes ya se ven muy confiados ante este posible escenario de que sea Samuel García el candidato y en un escenario creo yo aún mejor que Marcelo Ebrard sea el candidato donde la disputa ya no será por la presidencia sino será por el segundo lugar eso no le pasaría a Morena por confiarse mucho Manuel yo lo único que sé Julio es que estas van a ser las elecciones más aburridas de la historia porque ya se sabe el resultado desde hace 5 años entonces la verdad no tiene emoción no tiene caldo no tiene adrenalina o sea yo creo que ahí sí le doy la razón a la oposición de que hemos vuelto a la época del PRI donde se sabía que iba a ganar el PRI y por goliza entonces no tengo mucho que decir al respecto honestamente lo que yo sí te diría tal vez es que depende mucho del candidato de movimiento Barlet en 1988 con tu confianza Manuel sí yo la verdad no sé por qué está mucho Barlet en la 4T la verdad a mí no me agrada mucho el personaje pero mira yo creo Fernando que deberían de estar más preocupados para que no sea Samuel el candidato sería aparatoso terrible que después de haber perdido todo el significado histórico tú lo sabes bien porque conoces el PRD después de que hayan asesinado aquí a casi 600 militantes del PRD por parte del PRI al igual que le hicieron al Partido Acción Nacional que ahora estén juntos después de haber sacrificado lo único que tenían que era el sentido histórico lo peor que les podría pasar a ustedes es que se conviertan en la tercera fuerza política porque Movimiento Ciudadano los rebase no lo digo yo lo dicen la mayoría bueno sí claro soñar no cuesta nada Manuel duro duro bueno yo no sé o sea gracioso sería no es gracioso la verdad es que sí es muy cómico pero está bien Samuel sí va a querer jugar como Samuel va a querer jugar como esquiró el del presidente eso es obvio si es Marcelo Ebrard no necesariamente porque Marcelo Ebrard también le quita votos a Morena y además pues ni modo que le ayude a quien le hizo fraude en Morena no ni modo que le ayude a los que a los que lo defraudaron en Morena entonces es diferente si es si es Samuel o si es Marcelo pero claro el candidato el presidente es Samuel para que Samuel sea su ariete pero eso de que quedara el segundo no bueno es que es puñetas mentales fíjate Julio 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 permíteme tantito adelante Manuel o sea se dice que Samuel es el candidato del presidente no o sea de hecho Xochitl salió a decir no quiero ser malpensada pero a mí se me hace que Samuel lo puso el presidente y que no Xochitl también lo puso el presidente o sea que locura de veras el presidente no lo pudo impedir y no no lo pudo impedir Xochitl es candidata Fernando porque Andrés Manuel quiere que Xochitl sea la candidata y te adelanto que Santiago Tawada también va a ser el candidato de la oposición en la Ciudad de México o sea imagínate el poder que tiene el presidente que hasta les ha puesto sus candidatos esto está súper aburrido este Xochitl Galvez es la peor pesadilla de López Obrador le rogaron para que se fuera morena y no quiso no quiso porque es el perfil que le hubiera gustado al presidente pero Xochitl Galvez tuvo congruencia algo que es es una es un artículo de pues de este totalmente escaso en la cuatro de la congruencia y aquí pues Xochitl lo ha sido y va a hacer muy bien mira yo estoy tranquilo va a ser una campaña muy fuerte Xochitl y Xochitl va a ser la próxima presidenta del país yo no tengo sé que estamos hacia una elección de estado sé que López Obrador va a ser lo mismo que Donald Trump y no va a aceptar el resultado nunca ha aceptado un resultado una derrota no existe un registro histórico donde haya aceptado una derrota el presidente llegó alguna vez a decir que que la prueba del fraude era unos borreguitos y un patito y unas gallinas ¿no? pero bueno lo que lo que sea creo que tú apoyaste la defensa de ese el tema va a ser este cuando Donald Trump perdió no aceptó las elecciones y las fuerzas armadas fueron leales a la constitución y por eso Donald Trump se tuvo que ir al doblador del presidente y luego este Bolsonaro en Brasil trató también de de boicotear el triunfo de Lula y mandó gente a las instituciones y las fuerzas armadas volvieron a ser leales a la constitución la pregunta es con el triunfo de Xochitl Galvez y el desconocimiento de los resultados de López Obrador ¿qué van a hacer las fuerzas armadas? yo espero que su tradición institucional las lleve a apoyar la constitución pero es claro que López Obrador las está comprando por eso la militarización del país tan fuerte bueno ya hasta los absolvió del 68 imagínate ya la esquizofrenia que trae el presidente ahí en esta lógica de ver cómo los los tiene en la bolsa pero bueno esa va a ser la decisión si cuando gane Xochitl Galvez y López Obrador desconezca los resultados ¿qué van a hacer qué van a hacer las fuerzas armadas? ya que estamos hablando de escenarios y supuestos de futuros algo más para pegarle la realidad a mí me gustaría que ya de una vez Claudia Schemann nombrara al gabinete ya que nos ahorrara un montón de ti que ponga Noroña de canciller ya de una vez oye ya para finalizar ya para finalizar tu optimismo Fernando es básicamente un diría yo un acto de fe y ¿por qué lo digo? porque todas las encuestas y encuestas de todos los sabores de todos los colores de todas las reputaciones señalan en este momento no es la elección pero sí señalan una clara ventaja de 61% Morena y sus aliados PAMPRI y PRD 31 más allá del deseo personal de ¿en qué pasas tu información para decir Xochitl Galvez mira tú eres un buen periodista Julio revisa las encuestas del 2021 lo que decían y las perspectivas decían que Morena iba a arrasar y la verdad es que en los votos perdió en la Ciudad de México por 200 mil votos la oposición tuvo 200 mil votos más y a nivel federal tuvo 2 millones de votos más lo que pasa es que no hubo una alianza total y ellos basándose lo que tú sabes que es la trampa de la sobrerepresentación en la Constitución que permite el 8% de sobrerepresentación por eso aunque perdieron aunque no tienen mayoría de votos tienen mayoría en las cámaras porque el 8% de sobrerepresentación es 8% de subrepresentación y eso suma 16% de 16% porque es suma cero y es 16% de de adulteración si quieres de lo que fue la voluntad popular que lo permite la Constitución es el 8% que está permitido la Constitución y por eso está pero revisa las encuestas revisa las encuestas ¿no? y yo estoy conmigo te digo llegan y la prueba de que son propaganda es que celebran encuestas que tienen 50% de ventaja y luego a la semana siguiente celebran las que tienen 30% y luego celebran la que tiene 19% y así están es pura propaganda propaganda yo lo que veo es que no estamos adelante pero vamos bien y la candidatura de Xochitl Gárvez tiene el cielo por frontera va a ir creciendo y va a ser la próxima presidenta del país si las fuerzas armadas como yo espero reconocen el resultado y no se van porque López Obrador es obvio que no va a aceptar un resultado es el peor perdedor del mundo eso en su historia es lo que está entonces Xochitl Gárvez va a ser la próxima presidenta del país yo estoy confiado lo veo tranquilo y se va a ir viendo vas a ver vas a ver Manuel ya para finalizar un elemento más una apuesta una apuesta no más que eso un elemento más un elemento más claro llegan y te ponen y te ponen al policía en la ciudad de México un policía que es nieto de García Barragán represor del 68 hijo de Javier García Paniagua director de la policía de la dirección federal de seguridad que era la que desaparecía torturaba y asesinaba jóvenes en los 70's durante la guerra sucia y pupilo de García Luna ahí con él estuvo y estuvo metido en Ayotzinapa en lo de la creación de la verdad histórica ¿no? y por qué dice y lo quieren poner cuando va en contra de toda la tradición de ellos porque dicen que sólo así se garantiza su triunfo pueden ganar ¿ah? pues no que tenían 30 puntos de ventaja no que tenían 50 puntos de ventaja no que tenían 20 puntos si fuera así entonces no estarían viendo cómo encuentran a un superhéroe a Batman a ver si le salva a la ciudad de México ¿no? si tuvieran esa ventaja y esa seguridad y entonces y sí claro eso sé que se los dijeron sé perfectamente porque tengo amigos que les dijeron eso a la gente claro oye es que necesitamos a Garbus para no perder la ciudad de México y que le contestaron oye pero tenemos 30 puntos de ventaja que era lo que traían ahí ¿no? ni se la creen ni ellos se creen sus números Julio la próxima presidenta de este país va a ser Xochitl Galvez Manuel ya para despedirte no dices que va a estar muy aburrida la próxima elección ¿no es peligroso también creer que Morena va a arrasar y que pues básicamente como en el caso de Romel Pacheco y otros individuos que se han subido al barco triunfador ¿no es un poco peligroso ir sobrados? no no la verdad es que no este por ejemplo solamente por ponerte un ejemplo cuando se adherió Pedro Kumamoto a Jalisco pues perdón pero ya otra vez la 4 te va a gobernar también el estado de Jalisco la oposición Movimiento Ciudadano va a perder a la quinta economía más grande de este país yo creo que los únicos lugares donde a lo mejor todavía hay resistencias por las operaciones políticas que realizan los gobernadores de los estados pueda ser Guanajuato y Yucatán vamos a ver vamos a esperar creo que la verdadera si es que existe adrenalina este asunto va a ser si tiene nostalgia por el viejo PRI tiene nostalgia por el viejo PRI es lo que quieren rescatar nada más que no cuentan con una cosa la sociedad ya no es la misma ya para final no les va a permitir que regresemos al país de un solo hombre ¿con qué te despides Manuel? Juanita 23 y Maritza 94 no es todo México Twitter no es México y creo que esa es la primera lección que debieron haber aprendido hace 5 años porque cada vez que ven que un tweet rebasa los 10 mil likes piensan que han ganado la Secretaría General de la ONU y lo dijo el propio Fernando cuando vio que en un space de Loret de Mola se habían juntado más de 100 mil personas cuando en realidad muchas de ellas eran cuentas que venían de Afganistán y de países del Medio Oriente y dijo a lo mejor fue pueril a lo mejor es pueril pero lloré de la emoción pues claro o sea como jamás han visto tanta gente junta físicamente desde luego se nota tu independencia cada vez que hablas Manuel no puedo decir más que si acreditas que eres un periodista súper independiente nada oficialista no es Claudio X González Fernando alejado del partido yo no tengo de jefe a Claudio X González yo no tengo de jefe a Claudio X González ni a nadie de hecho de independencia para finalizar Fernando Belasaurán ¿con qué te despides? no que la verdad es que se va a poner bueno y no hay problema he visto esa soberbia la vi en 88 la vi en el 2000 se creían invencibles y han perdido los vi también aquí en la Ciudad de México los que creían que eran invencibles y en 2021 hubo más votos opositores aquí en la Ciudad de México que acá hubo más votos opositores a la Cámara de Diputados que el oficialismo en 2021 eso me parece un mejor dato que estas encuestas convertidas en propaganda vamos a ganar y se va a poner muy bueno ya nada más te faltó hacerle como Marcelo hay que sonreír la Xochitl señal mira aquí está vamos a ganar y le vamos a ganar el oficialismo en una elección de Estado y vamos por la apuesta que no había que en este siglo no teníamos precedentes ¿qué te parece una apuesta de lo que ustedes me digan yo voy porque Claudia va la apuesta es el país vamos a tener un país libre está jugando entre democracia o dictadura en el próximo año yo apuesto por la democracia pero una apuesta entre yo voy tener un país democrático y con libertades eso es lo que estamos peleando no le traer al país del monarca sexenal y o peor aún del maximato que es el que quieren instalar yo con más reservas que Manuel Pedrero creo que sí Morena va a ganar y sus aliados no tan abogadamente creo que sí por eso es que estoy con un cierto optimismo de que va a ganar y me atrevo a desafiar a Fernando unos porque creo que el dinero se va a necesitar para el próximo año a pesar de que ya vamos a estar en elección de 100 dólares si es que gana Morena Fernando 100 dólares no es y si yo pierdo si Xochitl Gálvez gana yo pongo 100 dólares para una causa que sea de Acapulco 100 dólares no más no puede más perdón soy un político que no apuesta ¿no? económicamente así no es mi estilo nuestro estilo ok perfecto he visto muchos procesos electorales sé lo que viene esto va a ser nada más hay que sentir la descomposición que hay en muchos aspectos y la gente la gente y los ciudadanos se lo van a cobrar perfecto la subestimaron lo que sucedió en la ciudad de México en 2021 y el agravio que tienen estos sectores no solo ha disminuido se ha acrecentado va a ser castigado en 2024 y vamos a rescatar la democracia no para regresar al pasado porque también la partidocracia tenía muchos errores vamos a construir una democracia funcional abierta transparente y por supuesto honesta porque la verdad es que ¿quién iba a decir que este gobierno es más corrupto que cualquiera de los anteriores? gracias Fernando me la usarán algo más Manuel Pedrero aún hay más gracias a ambos un abrazo Fernando Augusto muy bien gracias Manuel gracias el diálogo gracias Julio gracias